Acabo de platicar Ronnie Vargas con el presidente de Talleres de Córdoba que hoy estaría en el marcador pero se le complicó por temas de horario y me acaba de confirmar el presidente de Talleres de Córdoba que su club le está dando seguimiento a Ismael Díaz, delantero panameño hoy en la Universidad Católica de la Primera División de Ecuador. Gusta mucho Ismael, tiene gran capacidad, futbolista distinto, le estamos dando seguimiento para ver en qué acuerdo podemos llegar con su club posible que sería la U Católica que lo estaría comprando en 70% de los derechos al club Tauro que en este momento es el dueño pero cuando la U Católica haga este movimiento entonces a partir de enero ya podría negociar el equipo de Talleres de Córdoba por Ismael Díaz. Información de último momento, no me voy a dejar mentir, Víctor René Mendieta que escuchó la conversación con el presidente de uno de los equipos más importantes en este momento del balompié argentino. Punto y pelota mentira no es.